Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Les quedaré platicando un poquito de lo que está pasando ahora en Unique. Nada más déjame compartir este videíto, porque es muy importante que se enteren muchas chicas que me siguen y muchas chicas que están en Unique. Platicar es para todos los países donde estamos en Unique, ¿ok? Entonces, bueno, Unique es una compañía que estamos en 13 países, ¿verdad? Yo soy representante de Unique y esa es mi tienda, lomascara.net. Soy Silvia Vilchis, soy status naranja en Unique y les quería platicar un poquito de lo que está pasando y ya los premios que se pueden llevar. Ya hay diferentes premios para diferentes niveles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el premio, el premio para las chicas que viven en México va a haber un concurso y se van a llevar un maletín negro muy, muy padre que está, pero solamente es para las que viven en México, ¿ok? Y en España. Para las que vivimos en Estados Unidos tenemos otro tipo de premios. Ya empezaron a separar un poquito eso de los premios por país. Ahora que las que viven en Estados Unidos, pues hay un evento muy padre en Houston. También pueden las que viven en México en Houston. Va a venir Eri Ward a darnos un entrenamiento muy, muy padre para todas. El viernes es para todos los líderes y el sábado es para todas las representantes. Entonces está muy, muy padre y tú nada más pagas, creo que son 70 dólares por el ticket. Yo pagué el viernes y el sábado, pero si nada más vas a decir el líder, pagas el viernes, son 100 dólares y el sábado son 70 dólares y te incluye el entrenamiento y normalmente también va a haber un evento de la oportunidad. Si vives en Houston, va a haber un evento de la oportunidad. Si estás en mi equipo y tienes una interesada en Houston, contáctame, contáctala a ella también y yo te la atiendo y te la inscribo contigo. Entonces está muy padre, les quiero enseñar un poquito. Hay nuevos rubores, está la nueva brocha para aplicar el rubor que está mucho más padre que la que estaba antes. Esta es la que estaba antes. Hay una nueva brocha, salen nuevos rubores, nuevos tonos. Esta es la que me gané. Me la gané el mes pasado por patrocinar a dos chicas. Está muy, muy padre. Y así pueden ganarse ustedes premios también. Los rubores están en tamaño chiquito, pero están muy padres. Son en tamaño y hay diferentes tonos, diferentes tonos para todo tipo de piel. La nueva brocha y les quiero enseñar la promoción del mes. Entonces para todas las clientas, no importa dónde vivas, te puedes llevar una bolsa muy, muy padre. Y es lo que les quiero enseñar, ¿ok? Entonces déjame nada más que me enseño ahí. Entonces, estos son los nuevos rubores. Son los nuevos rubores que están ahora en Unique y son para que veas diferente tipo de piel, cómo se ven los tonos. Yo voy a pedir el moradito, este me gustó. Y luego también tenemos, esta es la bolsa que se pueden llevar todas las clientes. Se la pueden llevar nada más las clientes, ¿eh? Que está bien padre. Es la bolsa esta de corazones, que dicen que estos corazones ya no se van a vender. No sé si se los han probado, son como sweaters. Entonces está la bolsa esta, un lip gloss, que es blanquito como brillito, y un splash. Estos se van a ganar todas las clientas que vendan 300 puntos en 10 días, ¿ok? Y luego esta es la promoción del mes. La promoción del mes está el rubor, que está bien padre los tonos, que ya lo viste. Está esta paleta en especial. Es la segunda edición especial. Sacaron una en diciembre, en febrero pasado, para el San Valentín, que es roja, y ahora sacaron esta. Entonces son los colores que están y viene con su pincel, con su brocha. Está muy padre esta brocha porque es especial para hacer el maquillaje de ojo, ¿ok? Y estos son los rubores que tú puedes seleccionar los tonos. Viene con la brocha que te digo, que está muy padre para hacer el color de transición, ¿ok? Y aquí vienen los precios. Tú cuando no vives en tu país, nada más le cambias aquí al país, aquí arribita, y puedes ver el país, y vas seleccionando tú el tono que quieres, ¿ok? La paleta es igual para todas. El pincel también es igual para todas. Lo único que cambia aquí es el rubor. Le añadas al carrito y pagas. Y ese me dijo, puedes pagar en OXXO. ¿Ok? Entonces la promoción, 75 dólares, 1,305 pesos, 81 euros. Esa es la promoción. Está muy, muy padre. Y también les quiero enseñar los rubores. Entonces, chicas, están muy padres las promociones, están muy padres los premios. Y van sacando diferentes tipos de premios, dependiendo del país donde estás viviendo ahora. El kit sigue haciendo lo mismo. Y está muy padre porque el kit lo viene en la bolsa, en esta bolsa de maquillaje que está muy padre. Te va a venir un catálogo, te va a venir una muestra de maquillaje, una muestra de maquillaje como esta. También te viene tu catálogo, este, en papel, como este. Aquí lo tengo, un catálogo. Y también te va a venir, este, diferentes productos. Lo que está padre de este kit, chicas, en este mes, en febrero y en enero, era el especial. O sea, haz de cuenta que nos están promocionando ahorita mucho para que patrocinemos, para crecer nuestros equipos y ayudar a otras chicas a ganarse el comienzo rápido. Entonces, entre más patrocines, más premios te llevas tú y también más oportunidades tienen las chicas nuevas de ganarse premios, ¿ok? Por ejemplo, las chicas, cuando se inscriben, tienen la oportunidad de comprar dos kits. El kit de maquillaje, que son cuatro fantásticos, que es el maquillaje, el primer, el corrector, y el spray fijador, ¿ok? El corrector, por aquí lo tenía. El corrector y el spray fijador. El corrector, este está chiquitito, pero hace maravillas. Cubre tatuajes, cubre lunares, cubre de todo, ¿ok? Y el spray fijador es un spray para fijarlo, el maquillaje, y luego ya viene en su bolsa negra. Este es el spray, este es el paquete para todas las nuevas en sus 30 días, ¿ok? Te ahorras como 800 pesos, o 39 dólares. Este, y para las chicas nuevas también tienen la opción de comprar el paquete de maquillaje, el paquete de cuidado para la piel, ¿ok? En especial. Que está bien padre porque viene con su bolsita, con su diadema, con su toallita. La verdad que está muy padre. Bueno, el kit, lo que te voy a platicar es, para las chicas que compren el kit, te puede salir gratis, si estás activa durante todo el año. Entonces, por ejemplo, compras el kit que te incluye esta bolsa, y luego te va a incluir una sombra en crema, color noble, que es como que morado grisáceo, y luego te va a incluir también, este, un splash, te va a incluir un lip gloss, que es como, este, no lo traje ahorita, pero es un brillito para labios, con color, y color carne. Luego viene un delineador de ojos, el delineador de ojos líquido, el color negro, y luego viene el serum que te crecen las pestañas y las cejas. Ese está bien padre, chicas, porque a mí me han crecido muy grande las pestañas que te hacen más grandes y más gruesas, ¿ok? Viene también tu serum para las pestañas y para las cejas, y viene también, este, la máscara, este es el serum, la máscara normal, la máscara prueba de agua, y viene también las sombras, cuatro sombras, que son como las que vienen en la promoción del mes, pero nada más son cuatro, ¿ok? Y son como color nude, pero nada más vienen cuatro, así, y en ese paquetito chiquito, y también, este, va a venir dos brochas, ¿ok? Viene la brocha esta que, una brochita blanca, que está bien padre también para color de transición, y luego te viene esta brochita, y luego también te viene la brochita de la sombra en crema, ¿ok? ¿Qué es esta? También te viene esta, entonces, todo esto, chicas, todo esto, por mil ochocientos pesos, o mil ochocientos veinticinco, bueno, más el envío, o noventa y nueve dólares, o también está en euros, o está en dólares canadienses, y nueve, lo padre, cuando lo compras, por ejemplo, te unes en febrero, ¿no? Y si es activa todo el año, te van regresando dinero, unique, cuando te escribes en enero, te van a regresar dinero, unique, en pesos, son cuatrocientos treinta y dos pesos, y en dólares, creo que son veinticinco, y luego, si sigues activa cada, los tres meses, por ejemplo, de aquí a mayo, de aquí a junio, te van dando, te van dando el dinero también, dinero electrónico, siempre cuando estás activa, para estar activa, son ciento veinticinco puntos, o ciento veinticinco dólares, o como tres mil quinientos pesos, en los últimos tres meses, que es súper fácil, no hay ninguna compra obligatoria mensual, pero tú, poco a poco, puedes ir vendiendo, o poco a poco, con tu consumo personal, puedes ir manteniendo activo tu tienda, para que te regresen ese dinero, y ya que tienes el dinerito, pues ya si quieres, puedes continuar, o si no, voy a cancelar la tienda, también lo que te quiero comentar, es por ejemplo, este, yo me inscribí, porque quería comprar la máscara, entonces, en lugar de comprar en tiendas, puedes comprar en tu propia tienda, y te pagan, a las tres horas y media, tu comisión, en dinero de verdad, te pagan, te pagan tu dinerito, y también ganas dinero, este, electrónico, entonces, por ejemplo, está muy, muy padre, aunque sacan promociones, que no son, no son para nosotros, por ejemplo, esa de la bolsa, y los labiales que están regalando, la bolsa de corazones, pues no es para representantes, pero es para nuestros clientas, para ayudarlas, a que, a que compren, y a que tengan una experiencia padre, en unique, ahorita, por ejemplo, la mayoría de las cosas, se venden ya en línea, ya todo el mundo compra en Amazon, todo el mundo compra en internet, entonces, es lo que nos están, un poquito, ayudando a que, a que vayamos a ese lado, hacia, a ser, este, más independientes, y comprar directamente, en línea, y para allá vamos todos, si se han fijado, por ejemplo, yo en Estados Unidos, han estado cerrando moles, han estado cerrando tiendas, porque la gente compra más en línea, este, te sale mucho mejor, entonces, es una forma, en ir educando a la gente, a los clientes, a que vayan comprando en línea, y se vayan ganando los premios, ok, entonces, pues eso es todo, ahora vamos a ir a platicar, lo que está muy padre, que está pasando en unique, para todas las chicas, que vienen a México, y patrocinen, este, chicas, las que tengan mayor patrocinio, les van a regalar, una bolsa negra, que está muy padre, es un maletín negro, muy padre, déjame se los enseño, para que lo vean, yo lo vi y me enamoré, pero ese no es para mí, ese no puede, ese no me lo puedo ganar yo, ese es solamente, las chicas que viven en España, y en México, entonces, la verdad chicas, que está muy padre, y es muy fácil patrocinar, es así como cuando recomiendas, este, la película, o el restaurante que te gustó, o la comida que te gustó, es lo mismo, para patrocinar, es nada más, hablar de lo que más te gusta de unique, y ya, con eso, la gente se une, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho de unique, yo antes tenía muchas rosas, ya tenía bolitas aquí rosas, porque vivo, en Estados Unidos, en Arizona, yo soy de Monterrey, y aquí es muy reseco el clima, se me secan la nariz, se me secan los oídos, se me secan todo, porque es desierto, pero, se me ha compuesto mucho la piel, con los productos de unique, también me ha controlado un poco, lo de las arrugas, nunca me he hecho nada de botox, ni nada de eso, y ya tengo 47 años, entonces, la verdad que está muy, muy padre, los productos, como son maquillajes minerales, son maquillajes con minerales, no te hacen daño, no tienen parabeno, no tienen plomo, y te cuidan mucho la piel, por ejemplo, ahorita que estoy, no me sale nada, porque es maquillaje mineral, y este maquillaje, tiene vitaminas, tiene minerales, y tiene unas cosas, que te ayudan, para que tu piel, no envejece, no envejecer, si el hice padre, este maquillaje, el primer, estos dos, que hacen un efecto, photoshop, que ayuda a que tu piel, se vea así como, yo me lo puse, la piel se vea así como perfecta, mi piel no es perfecta, pero se ve, y cuando por ejemplo, voy a la calle, me preguntan a mí, oye, tienes una bonita piel, le digo, estoy maquillada, ay, no parece, porque no parece, que estás maquillada, acuérdate que tu maquillaje, debe combinar con tu tono de cuello, pero no, no parece con estos dos, no parece, y el corrector, este chiquito pero picoso, chiquito pero picoso, está súper bueno, este corrector, cubre tatuajes, cubre lunares, cubre varices, ahora que viene el verano, cubre todo eso, todas las cosas, que quieras cubrir, esa prueba de agua, entonces está muy padre, y súper potente, y te pones muy poquito, y cubre mucho, entonces son estas cosas, que me gustan a mí mucho, me gustan mucho las cremas, el cuidado para la piel, de Younique, me gustan mucho también, los labiales estos, el splash, entonces son cosas, que te van gustando, y vas recomendando, y lo padre, es que si no te gusta, sabes que, no importa, lo regresas, tienes 14 días, lo amas, o lo regresas, y es para todo, incluye todo, también incluye el kit, pero la verdad, que el kit, la verdad que te conviene, porque te están regalando el producto, estaba, está evaluado, déjame te digo, para que veas, en 303 dólares, y tú solamente vas a pagar 99, en pesos, creo que son como 5 mil, no me acuerdo, no me sé los casos de memoria, chicas, no creas que, que me sé todo de memoria, en pesos son, está evaluado en 5 mil 290, y tú pagas 1.625 pesos, y en España, también estamos en España, mis chicas, allá en España, está en 327 dólares, con 50 euros, y tú nada más pagas 107 euros, y en Canadá, también, estamos en 13 países, chicas, entonces, en cualquier país, donde estés, este, la verdad que te conviene, porque, todo el mundo ocupa un maquillaje, y es una forma que puedes generar ingreso, sin tener compras obligatorias mensuales, en Canadá, son 364 dólares canadienses, y solamente vas a pagar 119, entonces, la verdad que, está muy padre, es muy buen deal, para todas las chicas que nos gustan los cosméticos, y cuidado para la piel, y tú misma, vas comprando ahí tus cosas, sin necesidad de vender, yo no soy buena para vender, yo soy contador público, yo nunca he vendido nada, y este, pero me ha gustado mucho, y poco a poco se han dado las ventas, no crean que todas empezamos, es un negocio que puedes empezar, sin saber nada, es lo que me gusta, yo no sabía nada de ventas, no sabía nada de maquillaje, antes no me maquillaba, me maquillaba nada más, mi delineador, mi rubor, no me ponía maquillaje, no me ponía primer, no me ponía nada, pero como estuve en Unique, pues ya empecé a meterme a cursos de maquillaje, yendo como 3 o 4, luego cada vez que vamos a la convención, nos dan cursos de maquillaje, para aprender nuevas tendencias, entonces la verdad que vas aprendiendo, y no tienes ciencia, no tienes que tener ninguna experiencia, es para todas, y para todos, porque también hay hombres, entonces la verdad que, chicas, no tiene pierde, yo se lo recomiendo a todas mis amigas, se lo recomiendo a toda la gente, y sobre todo, es una forma, en que puedes tú mantenerte activa, yo por ejemplo, con mis hijas, con este, antes que no trabajaba, pues me la pasaba aquí, con mi negocio, con mis chicas y mi equipo, también ayudándoles a crecer, entonces, entre más y más a la gente a crecer, mucho mejor te va, entonces, este, no, no tienes ciencia, yo no me sé toda la información, todas aprendemos, todas vamos aprendiendo, al día al día, y es la verdad, como pasa con la vida, día a día, no sabes hacer espagueti, y el siguiente día, sabes hacer espagueti, lo mismo con Younique, no sabes maquillarte, te metes ahí, y, este, poco a poco vas a aprender a maquillarte, y vas a empezar a ocupar los productos, pero, maten este videíto, para que llegue más gente, y, este, si tienen dudas o algo, pues aquí las ponen, hasta luego, bye, bonito sábado, chicas hermosas,